A esta altura, Olimpia está definido con el 11 de julio César Cáceres, va a poner en campo de juego a Mateo Gamarra, lo deja en la banca, esperando a Antolina Alcaraz, quien se recuperó, de hecho para el Superclásico él estuvo trabajando bien, pero le dijo al técnico, no es conveniente tenerme en cuenta, no voy a jugar este partido, descansó para este encuentro, pero finalmente Julio César Cáceres se decide por Mateo Gamarra. El medio campo, la gran recuperación de Richard Ortiz, el capitán será titular en el medio campo junto a Hugo Quintana, otro cambio que también prepara Julio César Cáceres. Y adelante la presencia de Guillermo Paiva en el 11 titular, entró muy bien en el partido casero ante Cerro el domingo pasado. Sacando limpio, Olimpia va a jugar de esta manera, Gastón Oliveira en el arco lateral por la zona derecha, Sergio Tálvaro, Luis Zarate, Mateo Gamarra, Iván Torres, Alejandro Silva, la novedad también como volante por derecha, Richard Ortiz, Hugo Quintana y Fernando Cardoso. Adelante Derlis González y Guillermo Paiva, es el equipo a esta altura Darío Martín Ibarra, teleaudiencia de ABC TV, está confirmado el decano, 20 horas el partido ante Cerro en la olla azulgrana. Dos preguntas, Johnny, ¿por qué Alejandro Silva? Porque ha sido él el más criticado por los hinchas de Olimpia a pesar de tener buenos partidos en el campeonato local, no así en la Copa Libertadores. Y también, ¿por qué Hugo Quintana ganándole la pulseada a Marcos Gómez, quien al parecer fue las veces que jugaron juntos la mejor dupla central que tuvo en el medio campo, Richard Ortiz? La presencia de Alejandro Silva es cierto, cuestionado por muchos, es partido flojo, contra Peñarol, por ejemplo, estuvo en la banca de expectativa, contra Colón también, fue tenido en cuenta, pero con poca producción. Para este partido, el técnico lo ve en él, Alejandro Silva, recuperado físicamente, recuperado futbolísticamente y que puede ser importante. Por eso, hoy será titular como volante por la zona derecha. Y el caso de Hugo Quintana, que quiere mayor profundidad, quiere mayor fútbol, Richard Ortiz es el que va a estar en la cueva, es el que va a dirigir y el que será liberado será Hugo Quintana para poner pelota en profundidad, ya sea para Derlis o para Guillermo Paiva. Quiere mayor fútbol porque con Gómez tiene otra característica, más de marca, más de destrucción. Sin embargo, con Quintana, mayor movilidad allí en el medio campo junto a Richard Ortiz. Última pregunta, Johnny. ¿Richard Ortiz está al 100%? Richard Ortiz no está en un 100%, pero está con el porcentaje ideal o porcentaje necesario para jugar este Superclásico. Después, Olimpia va a tener un descanso, de hecho, el fútbol paraguayo va a tener un descanso de dos semanas y ese tiempo Olimpia va a utilizar para recuperar totalmente a Richard Ortiz. Entonces, ingresa con el hecho de ser capitán, de ser importante para el grupo, para ese medio campo y si por allí reciente la lesión, se tendrá un tiempo importante para que se pueda recuperar totalmente.